Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. Yo soy Juan y estoy en la Ciudad de México, en la Glorieta de Insurgentes. Y hoy voy a pedirle ayuda a los mexicanos para pronunciar el sonido de la R. Nuestro primer episodio sobre pronunciación, así que acompáñenme y escuchen con atención. Hola, ¿de dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México. Hola, ¿ustedes de dónde son? De aquí, bueno, Ciudad de México. Igual de la Ciudad. Hola, ¿tú de dónde eres? De la Ciudad de Puebla. Yo de México, bueno, de aquí. De México, de aquí. Y originaria de Veracruz. Me pueden ayudar a leer esta lista de palabras, haciendo una breve pausa entre cada una. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, Madrid, armadillo, desarrollar, carro, rato, rueda, rito, sonrojado. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rato, rueda, rito, sonrojado. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rato, rueda, rito, sonrojado. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rato, rueda, rito, sonrojado. ¿Cuál se te hace la más difícil de pronunciar? Pues ninguna, creo. No, pues ninguna. Ninguna. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rata, rueda, rito, sonrojado. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rato, rueda, rito, sonrojado. De estas palabras, ¿cuál se te hace la más difícil de pronunciar? Coscorrón. ¿Por qué? No sé, no sé, es como muy de abuelitos. O sea, como que no la usas, ¿no? No. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rato, rueda, rito, sonrojado. Perro, coscorrón, ronronear, terrestre, abierto, madrid, armadillo, desarrollar, carro, rata, rueda, rito, sonrojado. Por ejemplo, de estas, ¿cuál creen o cuál se les hace la palabra más difícil a ustedes? Es, ronronear. ¿Por qué? Porque tiene muchas R's. La mía sería como desarrollar porque lleva doble R y doble L. De esta lista, ¿cuál se te hace la más complicada, la palabra más complicada de pronunciar? Ronronear. ¿Por qué? Por la articulación de la lengua, la tienes que forzar un poco más, me parece. Bueno, a mí la última fue, pero fue porque no vi qué es lo que decía. Pues a mí como, pues ninguna en sí como que todas son fáciles de pronunciar. Y para hacer el sonido fuerte de la R, ¿qué tip les darían a los extranjeros? O sea, ¿qué haces tú para que suene tan fuerte? Pues yo creo que más que nada con la práctica es como se va dando ese fluidez. Pues es como cuando tú quieres hablar otro idioma y la pronunciación es diferente, entonces... Ajá, la lengua en el parada de arriba y hacerle... Ok, como una vibración. Ajá, provocar una vibración. Y eso facilitaría hablar la R fuerte. Hacer vibrar mucho la lengua, como golpear arriba y dejarla ahí. Ok. Sí, tener la lengua en el paladar y dejarla ahí un rato, entre el paladar y los dientes. Nada más pegar la lengua al paladar. Sí, así de simple. Pues solamente ejercicios de lengua, supongo. ¿Como qué? No sé, como imitar el sonido de un motor o algo así. Pues, no sé, a mí en la escuela me ponían un lápiz en la lengua y entonces hacía yo el sonido de la R. Y hacía las carretillas justamente. Entonces yo creo que ese sería y pegar la lengua al paladar. R con R cigarro. Ah, sí. R con R... Rápido ruedan los carros, los carros de azúcar del perro carril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido suenan los carros cargados del ferrocarril. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Y R con R cigarro, R con R barril. Rápido suenan los carros cargados del ferrocarril. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. R con R cigarro, R con R barril. Rápido suenan los carros cargados del ferrocarril. Y bueno, espero les haya sido muy útil este video. Dejaré la lista de palabras y los trabalenguas en los comentarios para que sea el turno de ustedes para practicarlos. Si quieren obtener ejercicios de descarga en PDF cada semana sobre los temas de cada uno de nuestros episodios. Entonces los invito a que se conviertan en supporters de Easy Spanish en Patreon. Toda la información está en la caja de descripciones. Ahí hay un link, patreon.com diagonal Easy Spanish. Y gracias a esto yo puedo seguir produciendo más y más videos. Además no olviden de darle like a este video y de suscribirse para ver más videos de entrevistas con la gente en las calles. Por último si quieren ver otra perspectiva de la Ciudad de México, de México en general y próximamente de España. Entonces vayan al Instagram de Easy Spanish porque allá todos los días estoy publicando lo que hago en las calles. Easy Spanish Videos para más contenido todos los días sin fin y mucha diversión. Y bueno nos vemos en el próximo episodio. Adiós.